Gracias, licenciada Georgina Muñoz Álvarez, por estar con nosotros. Tiene usted tres minutos de participación. Muchísimas gracias, profesora. Buen día, respetables legisladores. Buen día a todos los que se encuentran en la sala. Soy Georgina Muñoz, soy abogada. Hoy día curso la maestría de Derechos Humanos en el Instituto de Formación Especializada en la propia Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Mi último curso es en materia de Derechos Humanos y estaba al lado con una constancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo seis años trabajando en la Comisión de los Derechos Humanos. Hoy día soy directora en la Dirección de Revisión de Proyectos, Control y Seguimiento de Recomendaciones. Está muy largo, pero es nuestro mayor trabajo emitir recomendaciones. Como hábito personal, tengo el de siempre ver el lado más brillante de las cosas. Y eso me lleva inmediatamente a pensar en los que han presidido la Comisión de los Derechos Humanos. No puedo iniciar sin hablar de un fundador que le tocó la hazaña de una materia novedosa en un Quintana Roo que era totalmente diferente. Después le continuó una mujer disciplinada, sin mancha, que le dio continuidad y gran abogada. Con posterioridad llegó el abogado astuto, hábil, conocedor, ágil, que tuvo contentos a los de afuera y también muy consentidos a los de adentro. Mis compañeros lo recuerdan con mucho afecto. La ley le permitió ocho años en la Comisión aproximadamente y después llega un abogado disciplinado, estudioso, y quienes trabajaron de cerca con él decían que no había emisión, minuta, trabajo, que no fuera pasado por sus ojos. Después le sigue a quien con afecto y sin temor a equivocarme fue el político joven, el hábil mental y como estrella de su encargo, la inteligencia y el trato amable a cualquier persona que se acercó. Por último y no menos importante, el gran académico, gran académico, con un vasto conocimiento y considero, a mi opinión muy personal, doctor en la materia de derechos humanos. De todo esto, yo puedo destacar que, consciente de mi fortaleza y aprendiendo de lo bueno de los que ya sucedieron en esta Comisión, tengo la mayoría de las virtudes y las que no tenga serán virtudes aprendidas, por eso quiero presidir. En esta encomienda, y como tengo muchas ganas de presidir la Comisión de Derechos Humanos, me tocará la ventaja de tener un Quintana Roo diferente, un Estado diferente. La capacidad que tiene hoy día tanto la autoridad como la ciudadanía de reconocer acoso laboral, acoso sexual, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, acceso a la justicia, acceso a una vida sin violencia, tantos derechos humanos que podría nombrar hoy y que son violaciones a los derechos humanos, pero sin embargo, lo que más queremos es que vayan en descenso, y esto no ha ocurrido, no ha ocurrido porque no sólo el Estado ha cambiado, también ha cambiado el país, también ha cambiado la humanidad, son otras condiciones. Esto, esto, lo sé porque la ciudadanía en general nos lo dice, porque las organizaciones de la sociedad civil también lo saben, va en aumento, sin embargo, con mi capacidad jurídica y con lo mucho que me gusta ser abogada, entiendo y me hace reconocer y recalcar que hoy día también hay autoridades que se empeñan en aprender en la materia de derechos humanos, que se capacitan. Hay servidores de todos los niveles, estatales, municipales, hay compañeras policías que dicen y que quieren saber de la materia de derechos humanos, ¿por qué? Porque no quieren violentar derechos humanos. Entonces, ante esto, yo creo, yo creo que el panorama me hace sentir positiva, por el contrario a estas notas de demérito, de que la comisión está perdida, no, yo me siento positiva con eso, eso es muy importante, es un aliciente, es un aliciente y lo tengo como meta constante en mi proyecto. Creo yo, y me considero segura y orgullosa, de que esto que me hace estar hoy aquí, y ser buena abogada, y parte de un gran equipo de la Comisión de Derechos Humanos, me hace tener la idoneidad. Gracias, licenciada, muy amable. De nada, profesora. Tiene el uso de la voz el diputado Hernán Villatoro, adelante, diputado. Gracias, con su permiso, diputada presidenta, bienvenida, Georgina, gracias, Álvarez. Importante la historia de la construcción de la institución defensora de los derechos humanos en Quintana Roo. El ponente anterior hablaba de que él promovía fundamentalmente los derechos de la primera generación, y bueno, los derechos humanos de primera generación, pues, empezaron a constituir y a asumirse en el siglo XVIII y el siglo XIX, que se relaciona con los derechos civiles y políticos, y el eje central, pues, es la libertad, ¿no? La libertad de escribir, de pensar, de reunirte, de manifestarte, de que, como ciudadano, ejerzas a plenitud tu ciudadanía, ¿no? La segunda generación de defensa de los derechos humanos se da entre el siglo XIX y el siglo XX, y habla de los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales, y tiene como eje central en la lucha por la igualdad, en la sociedad, y la generación, la tercera generación de los derechos humanos se da entre el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿no? Y habla fundamentalmente de la aplicación de la justicia, de la paz con justicia verdadera, ¿verdad? De construir una sociedad solidaria, profundamente solidaria, tú le dices sensible, ¿verdad? Solidaria. Y aquí el eje central de esta tercera generación, pues, es la solidaridad entre los seres humanos. ¿Consideras tú que el ser humano se ha ido deshumanizando o se ha ido humanizando? El ser humano se ha vuelto mecánico, diputado, creo yo. En mi interesante punto de vista, nos volvemos mecánicos y perdemos la capacidad de asombro ante todo lo que ocurre. En las noticias, en el internet, en el Twitter, en todas las redes sociales, vemos, asesinaron, mataron, descuartizaron, robaron y lo leemos y lo pasamos. Y al día siguiente hacemos lo mismo. Perder esa capacidad de asombro, nos hace olvidarnos, efectivamente, que somos humanos. No podría decirle que alguien se deshumaniza, porque probablemente estaríamos entrando en un tema donde hablar de lo antinatural y lo natural nos llevaría a lo mejor otra convocatoria. Sin embargo, eso es lo que creo hoy día. Nos mecanizamos y perdemos la capacidad de asombro. De eso quisiera, quisiera yo dotar, no solamente a los de afuera, a mis compañeros. ¿Por qué? Porque todos los días estamos viendo miles de quejas con violaciones a derechos humanos. y es impensable que no se pierda esa sensibilidad. Se pierde, pero hay que tenerlos con un medio de contención. Hace no sé cuántos turnos pasó una compañera que estuvo en capacitación. No solamente necesita capacitación la gente de afuera, necesitamos los de adentro también. Los de adentro necesitamos sentirnos protegidos de nuestros derechos humanos y sentirnos siempre humanos, porque estamos atendiendo a otros humanos. Creo que esa sería mi opinión más precisa, diputado Villator. Gracias, Georgina. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. En uso de la voz, la diputada Linda Coz. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, licenciada Georgina Muñoz Álvarez. Pues sí, muy interesante la reseña que da de la historia de aquí, de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo. Y quisiera, pudiera también platicar y hacer una reseña, por qué se crea la Comisión de los Derechos Humanos en nuestro país. ¿En nuestra capital? En nuestro país. En nuestro país. Tenían unos grupos de trabajo que eran legislativos para que se empezara a ver esta materia que era novedosa. La fecha exacta, no la tengo, diputada, pero fueron grupos de trabajo en donde se tuvo que separar, porque las violaciones a derechos humanos eran constantes y entonces teníamos la otra parte de los delitos que nos hacía perder no la balanza o inclinarse la balanza. Por eso hoy día tenemos un sistema, una vía jurisdiccional y una vía no jurisdiccional. Fue un grupo de trabajo, se crea seguramente en la legislación de algunas, no sé, seis décadas probablemente, cinco décadas. Primero fue en la Federación y después se fue exparciendo en todas las entidades de la República. Es cuanto, diputada, presidenta. Gracias. Gracias, diputada, muy amable. Licenciada Georgina Muñoz Álvarez, muchísimas gracias por su presencia y participación. Gracias a ustedes, gracias por su atención.